Bienvenidos a un recorrido culinario por el corazón de Guatemala. Hoy te vamos a llevar a descubrir los sabores más auténticos y tradicionales de nuestra tierra, desde las montañas hasta la costa. La riqueza de la gastronomía guatemalteca está llena de historia, cultura y pasión, así que prepárate para conocer 12 de las comidas más emblemáticas de Guatemala, platos que no sólo deleitan el paladar sino que también cuentan una historia de nuestra gente. Así que acompáñanos en este viaje lleno de sabor. Es una de las comidas típicas de Guatemala más consumidas y disponible en restaurantes, que les recomiendo que prueben porque es delicioso. Es parte fundamental de la cultura del país y se trata de un estofado con pollo como ingrediente principal por lo que es comúnmente llamado pollo en jocón y se sirve acompañado de arroz blanco. Es reconocible el color verdoso del caldo y que se lo da el tomate verde, el miltomate y el cilantro, a los que se suman otros ingredientes como el chile, ajo y cebolla. También se puede tener pimiento verde y jalapeño. De esto es que su nombre en lengua quiché significa recado verde. Tradicionalmente del departamento de Chimaltenango pero popular en toda Guatemala, el pepian también es un guisado pero de sabor muy distinto al jocón. Esta preparación se consumía desde mucho antes de la llegada de los españoles siendo una comida ritual que no podía faltar en las grandes ceremonias mayas. La llegada de los españoles fue modificando la receta original pero sin variar su espíritu, continuando como un plato festivo. Lo más usado es el pollo pero también puede ser de carne de res o de cerdo que se cocina en un guisado o recado como la llamamos aquí en Guatemala de varios ingredientes molidos. De los que principales son las semillas de ajonjolí y de pepitoria, de donde viene el nombre del plato. Además de las semillas el caldo lleva tomate, pimiento rojo, cebolla, ajo, distintos tipos de chiles, canela y tortilla tostada para espesar entre otros, dando un resultado muy pero muy sabroso junto a la carne también se cocinan verduras como papas y zanahorias. Los mayas pusieron el chocolate y los españoles, el ajonjolí y la canela de esta unión y otros ingredientes nació el mole. Al sumergir rodajas de plátano maduro en esta preparación nació uno de los postres más populares de Guatemala. Salvo con el chocolate, el resto de los ingredientes de mole son muy similares al caldo que se utiliza para hacer el pepian, dorando semillas de ajonjolí y pepitoria y agregando tomate, canela, chiles, chocolate, pan dulce, lo que son unas champurradas bien tostadas. Rojo y picante es la traducción del nombre del plato prehispánico por excelencia que también es conocido como caldo colorado de pavo o caquique. Aunque se origina de la región de Alta Verapaz en el centro norte de Guatemala es un plato que tiene muchas variaciones regionales, lo que no puede faltar es el pavo y varios de los mismos ingredientes que vimos en los otros caldos anteriores como pepitoria, tomate verde, tomate rojo, pimiento, ajo, cilantro, distintos tipos de chiles y hierbabuena. El arroz definitivamente no puede faltar como acompañamiento para ponerle el caldo por arriba y generalmente también se sirve con tamalitos blancos, unos pequeños tamales hechos solo de masa de maíz y sal. Y que por cierto estos son los cuatro platos que tienen el estatus de patrimonio cultural pero hay muchas más comidas típicas en Guatemala que seguiremos viendo. Y por cierto hablando de tamales los colorados son considerados por muchos como el plato nacional de Guatemala por lo que no les costará encontrar si viajan a este país. Hay muchos de los negocios donde los venden y las señales que prenden una luz roja para avisar que ese día tienen tamales. La base del tamal colorado es una masa hecha con la con harina de maíz y agua que se hierve y rellena con pollo o cerdo. Y un recado de salsa de tomate, chiles, luego se cubren en hoja de plátano y se vuelven a cocinar pero esta vez ya tiene que ser al vapor. A diferencia del famoso tamal mexicano el guatemalteco es una masa más suave y húmeda además de ser más grande y muy poco picante. Y seguimos con las variaciones del tamal porque en Guatemala hay varias y una de esas son los paches solo que hechos con papa a diferencia de otros que se comen en Guatemala. La masa del pache es un puré de papa mezclado con un recado a base de tomate, chile, tomate verde, cebolla, ajo y semillas de pepitoria y ajonjolí como la base de la mayoría de los recados de otras comidas típicas en Guatemala. Se pone una base de esta masa se rellena con una preparación de pollo que puede también llevar la salsa. Se cierra en hojas de plátano y se hierve. Los paches son originarios del departamento de Quetzaltenango y la tradición extendida en todo el país es comerlos los días jueves. Aquí no podíamos dejar afuera de la lista de comidas típicas de Guatemala a los famosos chuchitos. La preparación del chuchito es muy similar a la del tamal colorado solo que más pequeños y envueltos con hojas de maíz en vez de plátano. El resto es casi igual también se hacen con harina de maíz y se lo rellena con carne de cerdo o pollo bañada con una salsa a base de tomate. En sus ingredientes se puede ver claramente la combinación de la cultura maya española. El cultivo de maíz era considerado sagrado por los mayas para quienes era la base de sus comidas. Cuando los españoles introdujeron el consumo de carne de res, pollo y cerdo éstas empezaron a adaptarse a las preparaciones tradicionales. Aunque se comen todo el año los chuchitos no pueden faltar en navidad y otras fiestas. Estos son tres tipos de tamales guatemaltecos pero hay varios más como el tamal negro que es dulce ya que lleva chocolate en su salsa. Los tamalitos de elote que son de masa de maíz pero dulce en lugar de salado y no llevan carne. Y los tamales de cambray también dulces pero de masa de arroz con pasas y anís. Como las arepas en Venezuela y Colombia o las gorditas en México, las pupusas es una masa de harina de maíz hecha a la sartén que se rellena con distintas preparaciones. Hablar de las pupusas en Centroamérica es generar un debate interminable entre El Salvador y Honduras quienes aseguran ser su lugar de origen así como pasa en Sudamérica entre Venezuela y Colombia. De hecho en El Salvador las declararon como su plato nacional y son sin duda sus fanáticos número uno. Aunque no indispensables como en la vida de los salvadoreños las puse en la lista también porque en Guatemala también son muy consumidas por lo general rellenas de frijoles negros y queso. Se pueden encontrar con muchas preparaciones distintas y también vendedores callejeros. El curtido hecho a base de repollo fermentado y la salsa de tomate y picante son los acompañamientos infaltables. Como su nombre lo dice este plato súper tradicional lleva muchos embutidos en su preparación pero no sólo esto porque se trata de una ensalada con una enorme variedad de vegetales, quesos, huevo y todo tipo de carnes frías como el jamón, longaniza, salami, distintos tipos de chorizo, pollo, salchicha, butifarra y mucho más que se dejan macerar en caldillo. Día de todos los santos 1 de noviembre es cuando tradicionalmente se prepara y se puede disfrutar ya sea en tostadas o en platillos especiales. Y por cierto aquí en el canal también tenemos la preparación del fiambre así que los invito a que vayan y que busquen fiambre guatemalteco y ahí pueden ver toda su preparación y todos los ingredientes que lleva esta deliciosa receta que por cierto estamos cercanos otra vez para poderlo comer. Se diferencia de otras en que el pan es tostado y además de salchicha también se puede incluir más embutidos como chorizo, longaniza o carne. Lo que no puede faltar es el guacamol como aderezo. Es verdad que no es la receta más original del país pero no podía dejarla fuera porque la van a ver por todos lados en los puestos de comida callejera. Como vimos en la gastronomía chapina hay muchos guisados y las hilachas de carne es otro de los más consumidos. Como el nombre lo dice la carne es desmenuzada luego de ser hervida en caldo. El caldo es utilizado para hacer el guisado con tomate, chiles verdes y otros ingredientes. Además de la carne también se pueden cocinar papas y zanahorias dando un plato que acompaña de arroz. Es súper nutritivo, es súper delicioso y es similar a la ropa vieja de la gastronomía panameña y colombiana. Las enchiladas guatemaltecas son muy distintas a las mexicanas. Estas tienen una base de tortilla tostada crujiente, no suave para enrollar y por encima una mezcla de carne picada, escabeche de verduras que suele llevar la de remolacha y repollo, salsa de tomate, un poco de queso, rodajas de huevo duro y un poquito de perejil por encima. Y así concluimos nuestro recorrido por las 12 comidas típicas de Guatemala. Espero que te haya abierto el apetito, yo creo que sí y te inspire a probar alguno de estos deliciosos platillos. Y si te gustó el vídeo no olvides darme un like, suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que cuéntanos en los comentarios cuál de estas comidas se te antojó o te gustaría probar.